¡MESI! 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 Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma. La Liga acaba de aceptar el plan financiero del Barcelona y a partir del lunes el club dará luz verde a los fichajes de la temporada 2023-24. Y si esto fuera poco, la directiva cerró hoy mismo un supercontrato con la multinacional holandesa Philips por un valor de 50 millones de euros anuales. Pero esto no acaba aquí. La Federación Española de Fútbol entregará el trofeo de la Copa de la Liga al Barça hoy en el Camp Nou en el partido que juega el club blaugrana contra la Real Sociedad. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que Leo Messi podría dar la gran sorpresa hoy y presentarse en el Camp Nou para celebrar la Liga con el Barcelona. La misma fuente asegura que Leo ha seguido los festejos del Club Azulgrana minuto a minuto como uno más de la plantilla. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!